Y estamos en otro nuevo pisteillo, ¿verdad? Mirá cómo te adoran la página. Y estamos en... Menos 20. Sonia, menos 20. A todos. Y esta me va a dejar pobre con más 20. No, tampoco, ¿verdad? Eso no le va a sobrar. Tiene fuerza, pues. Alambre. ¡Uy niño! ¡Ah, pues de aquí que venga ella porque es igual a Miguel. ¡Ah, sí lo dijo! ¡Uy niño! ¡Vaya! 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 Ahí está. ¡Chula! Y aquí. Ajá. Ajá. Y después aquí. ¡Ajá! Ajá, y como... ¿Y si no? ¡Jajá! 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 Ajá. ¡Mira! ¡Mira, aquí está! ¿Un consejo? Toma más licuado guinello porque eso te cae bien. ¿Y ameló el alcohol? No, 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 no. No, no, no. Ya se dieron cuenta, esto va más especial. Sé que todos tenemos que ser precavidos, pero va más especial para las personas que no están acostumbradas a todo este tipo de cosas. Este tipo de lajas y toda esa onda. Vaya, primeramente no les recomiendo que anden con llenas, y no es que yo sea alguilla como aquel, que el guilla es aquel. gallina son risas. Es víctima. Y otra. ¿Otra que les iba a decir? Si les dieron cuenta, él ya dijo que han sacado varios muertos de estas pozas. Estas pozas algo tiene. Estas pozas es encantada. Por lo que ha dicho él es porque tiene agua esta pozas. ¿Algún encanto tiene? Tiene agua. ¿Un encanto tiene? Tiene. Lo que les quiero decir es que tengan mucho cuidado y precaución. ¿Por qué? Ya se dieron cuenta de lo que pasó con la morena. Si. Y si esta cosa es porque puede pasar un problema o un accidente. Es que lo que pasa es que hay lugares que están muy listos. Ah? Yo no me percaté, me paré y me fui listo. Porque está ahí. Tengan cuidado. Pero yo lo que les quiero decir es que tengan mucho cuidado. Siempre miren donde van a poner las patas. Porque de aquí está lejos para encargar la caja. Andamos viendo donde van a poner las patas. Aquí no hay patas. Ajá. Ni patas. Porque si vas a poner la pata en una espeña. ¡Pah! ¡Pah! Te da, se muerde ya. Esta es la pata. Pegas con la pata y ahí te da otra. Pero es que es la pata de mujer con pato. Ajá. El pato es este. La pata con el huevo. Ajá. Me asusté, sí. En el ratito sí me asusté. Sí, ahí así ante el chiste la prueba de gran vuelta. No, sí me asusté. En el ratito me asusté. Porque, o sea, me caí y una vez iba para abajo con el chiflón. No, no iba a rodar. Pero mira, yo me lo dije porque cuando dijeron que la morena se cayó. Yo dije que la morena cayó aquí abajo. Porque Dios guarde. Se caía de ahí abajo en ese peñacal. O sea... Sí, porque Margin salió corriendo pero me alcanzaba. La verdad. No estuvieron contando eso. No. Te llamaban morena. No, de verdad. Por abajo. Por abajo. Por abajo. Vengan el mayor cuidado posible en especial. Es que yo ya había pasado ahí. Ya que pasé, vos me ayudaste a pasar para allá. Pero a la vuelta todos se vinieron y me quedé iba atrás. Yo no pasé porque no pasaba pasar. Yo no pasé porque consideré que no daban mi paso para pasar ahí. Es que no estaba lejos. No, no. Ahora no. El policía está para allá. Está para allá. Allá no se podía pasar. Allá no se podía. Allá no se podía. Allá no se podía. No. No. Por eso estaba el puente. ¿Por qué? No, no ya había pasado el puente. No, el puente ya lo habíamos pasado. Ya lo habíamos pasado. Ya lo habíamos pasado. Ayúdame. ¿Por qué deben estar? Había otro. Ya, Morena. Hoy sí le estamos ganando. Vaya. Vaya a ver. Yo intenté ir a ver. Él está el puente. No. Henry se brincó allí. No. No. No hay para acá. No hay para acá. No. No hay para acá. No hay para acá. No hay para acá. No hay para acá. Vamos a dar un baño para yo. Con cuidado. De verdad. Yo no voy a poner la cancioneta. Porque yo no voy a dar un baño también. Verdad. Allá vamos a ir. Miren. Hace poco se cayó uno de allá arriba. Y es que se agachó para tomarse una foto. Veanme. Con una lloradora del desnitón. Se quebró todo. Una pastilla. ¿Diesel guía? Sí. Es que por allá le pasaron. Sí. Tomaron una foto. Y se cayó. Y se cayó allá abajo. ¿Dónde la peña? La peña. La clavícula y una pastilla. Es que algo tiene esa foto, la verdad. Sí. Pero también tiene palocusto. Para que quiera llevar a la morena. Esta fe. Por eso no se puede estar pálido. No se hagan ingratos, muchachos. No, muchachos. Por eso, como no se va a obligar a un hotel. Le va a pasear algo a un compañero. O sea. Hello. Miquemolos en donde estamos. No. Están anunciados. Tienen mal gusto. No, la verdad es que los accidentes existen. Y esta vez le tocó a la compañera Morena. Sí. La primera vez le tocó a Amalo. La primera vez que visitamos unas cascadas. Yo también me caí allá también. También va. Y ayer se caía y moría bien. Ay, imagínate cuando fuiste. No, fue Rubén. Fue Rubén. Fue Rubén. ¿Quién no ahorró? Ajá. Todas tienen... No, este... Mata venía atrás. Mata se iba a pasar llevando él. Y si ven para atrás de algunas cascadas. De las cascadas. Tienen que subir para arriba. Y él me paró y ya iba. Ajá. Es que es por agarrar el maletín a ella. A la esmeralda. Él se iba a ir del lomo para atrás. Estábamos ya llegando a la meta de arriba. Pero eso no es nada. ¿Cuándo sí va a venir? O sea, Rubén no falta soltar y caía abajo. ¿Quién te ves el más alto que hay? Porque si no... ¿Quién le hubiera seguido intentando atrapar? O sea, lo hubiera traído. ¿No sabía? Sí. Es que él me soltó. ¿No? Él me soltó para que yo caiga abajo. ¿Cierto? Yo creo que las mujeres... Bueno, especialmente yo estoy asustada por lo que viva. Y esto que no lo alcancé a ver todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. De aquí todo, porque todos somos un grupo. Y salimos todos y tenemos que regresar todos. Este malo me lo viera con macu de pálido cuando vio eso. ¿Macomi? Blanco, blanco está malo. Que malo es bien corto de espíritu. Pero primero vamos a regresar bien a nuestra... No sé de qué, cuando la madre nos atraímos. La música se cayó. ¿Y ella va a reírse después? No. Se lo miraba, por dios santo. Si se venía para abajo y pegaba unas peñonas ahí. Se quita la fiebre que se le va a dar. Si ya estuvieramos saliendo en la aventura con Maren? Ustedes si lo estuvieran contando. Yo ya no. Yo ya no estuviera dando cuentas. Ya no estuvieramos en la aventura con Maren, sino que, Hay que pensar en su futuro. Dice que con cuidado. Vámonos para allá. Viene una otra manera malo. Jajajaja. Dice que le va a dar un dólar a la naranja. Ahí está un dólar, por lo siento. No, para allá está un dólar. no muchas vamos a tratar de divertirnos pero así con precaución con precaución sin riesgo sin que nadie está lastimado pero yo bromeando porque usted dice aquí vamos a tener que tenemos aquí lo vamos a dar dice de que estar hondo está hondo no dice el muchacho que están hondas las cosas pero están peligrosas la de allá en el remolino el guía se iba a venir tiene que venir porque le vamos a pagar así tiene que tirar otro lazo ay si bien para los duenos es sonia donde si me daba miedo a mí es allá en carretera la libertad donde se paraba uno así en la orilla y abajo estaba el mar si 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 terriblemente ahí también vaya vaya mire como son las cosas que quiere que estábamos aquí estábamos unos perejitos de ellos de salir si ustedes quieren salir allá a ver una raíz de su parte allá abajo lazo no vaya aquí lazo no vaya aquí fíjate que henry mire ve él no le gusta que yo que yo grave pero ahorita está bien atrevido él henry a él le gusta jugar con la suerte hasta allá abajo oígalo 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 iluminato iluminato un 30 yo lo llevo o te lo mandamos está diciendo que danza el remolino Oiga, oiga, está con la GoPro que quieren tirarlo. Ahí se puede, ahí se puede. Espera, tiene que ir a salir hasta allá abajo. Sí, 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 sí. Déjelo, Sonia, ya no le diga nada, hija, ahí déjelo. ¿Vale? ¿Vale? Ya se están advirtiendo, muchachos. Te vayas a salir allá y ya... ¿Vale? Mira, regáñalo. 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 No te vayas a querer porque yo te voy a comer. Dígale, dígale, dígale. Ahora yo soy tu mamá. Come. 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 Mami. Ay, déjelo, muchachos. Ay, no, este rico dice. Que no se debe decir nada yo porque aquí yo soy su mamá ahorita. Ah, mami. Corre, corre. No, la mamá aquí sabe. Es la mamacita. No, carguenme que yo me caigo. No, dice que ahí en vez de deja palo en las 300 le está diciendo. Sí, pero este es bien burro. Henry Henry cuando dice por aquí, nadie lo detiene. No, pero no es malo y usted no va a tirar. Y mucho menos nosotros. Mira que gracias a Dios. No, pero gracias a Dios. A mí no me estorba la vida, ya que es bonito andar comiendo. Sí, que la verdad. Mejor sigo comiendo. Mejor sigo comiendo. No importa que me pongan gruesos, pero mejor como más. Eso sí es cierto. Ah, tampoco. Como dijo aquel, bye bye. Como dice, tira solo hay una y hay que cuidarla. Ay, chulo esto. Nos vemos en otro próximo video. Mejor con esta gente burra.